Resident Evil 7 Cuando se anunció en el E3 de este año, muchos nos temimos lo peor porque era un juego para la realidad virtual que también podía jugarse de forma tradicional pero salta a la vista que es un juego en primera persona y eso nos hizo pensar que era otro experimento de Capcom que las últimas entregas no le habían salido demasiado bien Sin embargo, hemos podido pasar algo más de 3 horas jugando a la versión de PS4 es la única que hemos podido jugar de Resident Evil 7 gracias a Koch Media y la verdad es que no solo nos ha convencido sino que a mí, que no lo tenía ni en el radar para el año que viene he descubierto un juego bestial en todos los sentidos Acabais de ver algo fundamental Nosotros estamos en una mansión porque es una casa muy muy grande estamos en una mansión y bueno, no es tan lujosa como la mansión del Resident Evil 1 pero sí que tiene cositas parecidas a la primera y a la tercera entrega no tengo ningún guión, os voy a contar las cosas quiero que, no sé, que experimentéis lo que yo viví y por ejemplo, lo que acabáis de ver al padre Baker atravesando la pared bueno, yo no lo viví yo lo sorteé de otro modo lo que sí viví son estas llamadas telefónicas que nos hace un personaje misterioso bueno, no es misterioso, pero no se puede contar todavía y que serán muy importantes para el desarrollo de la trama una trama que no es lineal en absoluto huye de esa mecánica de juego para ofrecernos una mansión que podemos explorar a nuestro gusto podemos ir a donde queramos en cualquier momento pero eso sí, con restricciones ya que habrá puertas que estarán cerradas y tendremos que utilizar una llave correcta para abrirla por la casa ya es la segunda vez que veis aquí a Jack a Jack Baker por la casa pulularán, por así decirlo pues eso, miembros de la familia Baker que nos enseñarán que los humanos humanos entre comillas dan mucho más miedo que los zombies y es que Resident Evil siempre ha habido dudas sobre si son zombies infectados o como narices se llaman no podemos desvelar nada la verdad es que tampoco tampoco sabemos mucho sobre el argumento de Resident Evil 7 pero sí que nos olemos algo o sea, hay algo que que sí que puede olerse del sótano de aquí de la mansión Baker los humanos son muy peligrosos tanto en la vida real como aquí en Resident Evil 7 y bueno recuerdan muchísimo a Nemesis si la mansión es la de Resident Evil 1 obviamente esta es mucho más sucia y estropeada los enemigos recuerdan mucho a Nemesis porque ellos van por el escenario pululando y tendremos que tener mucho pero que mucho cuidado con los pasos porque es lo que nos alertará sobre su presencia hay otra personita que es la que vais a ver ahora que es la tía Roddy que está en silla de ruedas y bueno la verdad es que da muy mal rollo porque te sigue con la con la mirada y cuando te das la vuelta ya no está ha desaparecido donde ha ido no se sabe pero también hay veces que le da por canturrear la famosa canción que del trailer de Resident Evil 7 del E3 y la verdad es que da muy mal rollo y es que creo que de eso va Resident Evil 7 tiene dos pilares uno es el mal rollo no son sustos como tal no es jumpscare por así decirlo no te va a hacer saltar de la silla pero sí que durante las tres horas y pico que jugué tuve una sensación de de mal cuerpo de angustia que era muy desagradable la verdad sí que hay sustos sí que te das la vuelta y ves cosas sí que te apagan las luces pero no lo sé no son sustos que te hagan saltar vale son otra cosa y luego hay otro tipo de de terror que es la de los infectados no sé cómo llamarlos son una especie de de moco negro que no sé ahora mismo como como calificarlo y que estáis viendo en pantalla y la verdad necesitarán unos cuantos tiros a la cabeza para poder cargarnoslos yo cogí la escopeta directamente y y acabé con ellos pero sí sé que compañeros míos que estaban jugando al lado directamente huyeron a mí no no me gustó porque no me gusta la sensación de tener una criatura detrás de mí y eso tronca con la primera idea es un terror no es psicológico pero te persigue y es bastante efectivo porque te hace tener muy mal cuerpo esta habitación no la no se ve en el vídeo porque este este vídeo no lo grabé yo no lo ha pasado coach media y esta habitación es importante porque bueno ya lo descubriréis cuando juguéis la verdad es que el juego aparte de de ser sucio y y dar angustia porque es lo que de verdad hace retorna al al concepto clásico de Resident Evil si se ve en primera persona muy bien pero las armas por ejemplo son imprecisas es decir nosotros vamos a apuntar a la cabeza pero no siempre vamos a acertar a la cabeza que es el punto más débil obviamente también que tiene de Resident Evil pues los tres primeros vuelve el baúl el baúl para dejar objetos ya que nuestro inventario va a ser bastante bastante pequeño aunque sí que encontraremos mochilas que añadirán ranuras de inventario pero al principio lo vamos a pasar muy mal porque vamos a tener un montón de objetos que podemos coger y no podemos cargar con ellos así que constantemente iremos al al baúl así que bueno eso es una mecánica clásica y otra mecánica clásica es guardar en las cintas va a haber una especie de habitaciones seguras unos refugios que no sé hasta qué punto son muy seguros donde habrá una una cinta un cassette para poder grabar la partida el los archivos de guardado son infinitos y en esa habitación bueno pues estará el baúl y esas cosas también me ha gustado mucho que para curarte tienes que utilizar no las plantas sino combinar las plantas con con una especie de suero para crear pues una especie de desinfectante que te echas por encima y también me ha gustado mucho que el combate aunque digáis bueno es primera persona yo me hago 15 headsos en Battlefield 1 en cada partida que hago vale me parece muy bien pero habría que veros porque la verdad es que las balas son muy 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 escasas son hay muy poquitas balas y lo vamos a pasar muy mal es un juego de supervivencia de huir tenemos que huir de la casa y bueno para eso tenemos que explorarla y nos encontraremos pues cositas que a lo mejor no nos gustan una cosa que me ha gustado mucho es que hay cintas hay unas cintas de vídeo que las podemos poner en reproductores de VHS y nos permitirán vivir historias alternativas por así decirlo con distintas mecánicas la única que hemos podido probar tiene mecánicas de sigilo y mola bastante así que nada sale el 24 de enero y si os gusta el terror y Resident Evil Clásico lo vais a gozar un saludo y espero que os haya gustado más en Somos Xbox hasta luego